El premio del mérito deportivo y Lorena, que había nacido hacía poquititos meses en Bogotá. No sé, me quedó una sensación de ser un lugar muy agradable. Recibí un trato maravilloso con la parte interna del equipo, con Orejita Núñez, con el utilero, con Lucho Cúcuta, con todos, Marcos Kohl, Carlos Peña, que estaban allí, me trataron maravillosamente bien. Y aquí había habido uruguayos a quienes recordaban mucho, los mundialistas como William Martínez, Elicio Álvarez, Ollarbide, Salazar. Es decir, y yo decía, algún día volveré acá. Y la vida me trajo de vuelta. En el 75 y ya, me fui quedando en Colombia, y bueno, he estado de manera alternada hasta que en el 19, que volví a Junio, tomamos la decisión de quedarnos a vivir acá. ¿Cómo toma este reconocimiento a toda una trayectoria deportiva y de vida? Yo, te digo, este reconocimiento lo entiendo no por lo que hago, sino por quién soy, como ser humano, como ciudadano. He tratado siempre de cumplir mis compromisos, de respetar a todo el mundo. He tenido mis zafadas de cadena también, como las tenemos todos, ¿verdad? Pero siempre he tratado de ser una persona honesta, decente, de ser limpio en mis actos, en mis cosas, y saber o entender que mi profesión nos da un protagonismo tremendo, a veces merecido, a veces inmerecido, pero que lo más importante para caminar por la vida es ser una persona confiable. Oye, mi profe, ¿qué se siente ser un barranquillero más? O sea, de las cosas de Barranquilla, ¿qué es lo que más le ha gustado? Este es un título, como es en España, no un título honorífico. Este es un título, por eso te digo que me llega al alma, porque es una muestra más de cariño y del aprecio que yo recibo día a día en Barranquilla. Todos los días yo tendría para contar cuatro o cinco ejemplos de cosas que me sorprenden con la gente en Barranquilla y que me muestran el cariño y el aprecio que me tienen. Y el respeto, digo. Yo considero que me lo he ganado, que ha sido recíproco con una relación de ida y vuelta, pero que me estén reconociendo todas estas cosas y a esta altura de mi vida ya, después de tantos años acá, eso tiene mucho valor. Profesor, ¿pensó usted que se iba a quedar tanto tiempo en Barranquilla cuando llegó jovencito a jugar en junior? No es que en ese momento pensé, ¿sabes qué? A esa edad uno no piensa tantas cosas, uno vive y vive y vive y vive y anda y siempre vuelvo al junior y siempre hay una razón para volver al junior o para estar con el junior y el junior ha sido ese vehículo, ¿no? El fútbol y el junior. Y he estado, ojo, que en Colombia también he estado en otros lugares, en todos lados me han tratado bien, simplemente que este ha sido el lugar de los logros, de las alegrías mayores. En otros lugares ya han sido los días difíciles de trabajo y que las cosas no suceden, no llegan. Y como dicen siempre, ¿no?, los mayores, tarde o temprano uno encuentra su lugar en el mundo y yo lo encontré acá. Profe, siempre le he hecho muchas preguntas, pero yo creo que esta no se la he hecho nunca. Cuando usted llegó acá, joven, simpático, ¿usted le dijeron que Barranquilla era rumba o qué? ¿Y usted qué? ¿Cuándo fue con la realidad con que él se encontró? Yo cuando llegué aquí a Barranquilla yo no sabía mucho. Había venido con millonarios a jugar un partido y me acuerdo que esa semana previa, en millonarios los jugadores, yo decía, ¿para dónde vamos a jugar? Porque había un susto grande. ¿Dónde iremos a jugar, Barranquilla? Hasta que vinimos y jugamos acá en el Romelio con una cantidad de gente, un calor impresionante. Estábamos con el doctor Ochoa y recuerdo que nos mojamos la cabeza en un balde que había con agua ahí antes de salir y después que terminaron los signos ya la cabeza estaba seca otra vez. Y yo esa cancha tan media pelada, yo digo, ¿esto qué es acá? Pero el ambiente me dio más la sensación como esos partidos de barrio, ¿viste? De donde venía uno. Yo digo, estos partidos que tienen calor, que la gente está pegada al tejido ahí, que se siente esa emoción. Y yo siempre dije, bueno, algún día de pronto me toque. Y el señor Fouchard me trajo a una reunión del Hotel Tequendama allá en Bogotá. Me trajo para acá, arreglamos por seis meses, me fui y en enero del 75 volví. Volví a jugar y bueno, ya me quedé hasta final del 79 que me compró en Medellín. Y después de muchos años de estar dirigiendo, yo pensaba, nunca me tocará. Y por eso digo, la vida nunca se queda con nada. Tarde o temprano el de arriba dice, aquí estás y está la oportunidad. Y después de irme de acá, de haber empezado a dirigir casi ocho o diez años llevaba dirigiendo, me contrataron en el 91 para el Ruños. Dirigirlo, ya como técnico. Y ahí vino toda esa historia que hemos vivido juntos, ¿verdad? Con problemas, con tristezas, pero con unas alegrías tremendas que son difíciles de olvidar. Julio, el remoquete de pelo de burra, ¿usted recuerda en qué instante se lo dijeron de primero? ¿Cuál fue el bautizo que le dieron? ¿Se molestaba al comienzo? Eso tengo entendido por las malas lenguas, que fue Enrique Chapman. Hubo una época que Enrique estaba muy cercano porque trajo jugadores de Santa Marta, Rojas, Sacalero, y entonces algún día, no sé si estaba enojado conmigo por algo, no sé qué, y en la tribuna, él dijo, ah, ese pelo de burra, no sé qué, y me contaron, que a uno le cuentan todo. Oiga, de esas peleas, ¿usted peleó con Edgar Pérez, con Paz de Scalero, con mucha gente? ¿Cuál más recuerda a por eso? No, lo que pasa es que con Edgar era imposible pelear porque él le decía a uno unas cosas en la emisora tremendas y uno andaba buscando para pelearlo. Y cuando uno se lo encontraba en la calle, él lo veía y decía, mi hermano americano, y le daba un abrazo a uno y lo desarmaba. Ahora me gustó mucho encontrarme con Peñate, con todos, pero con Efraín Peñate, que hacía, no sé cuántos años hace que no lo veía. Hacía el Golfo Pérsico. Sí, el Golfo Pérsico, él hablaba muy bien, se expresaba muy bien, y lo recuerdo siempre a él y a todo lo de la vieja guardia, ¿verdad? He vivido momentos increíbles en Barranquilla, es imposible, digo, y ahora esto que hacen conmigo, ¿qué más puedo pedir? En los últimos años, precisamente, en una gala de Cora Atlántica, usted dijo que era un revolero barranquillero uruguayo. Claro, yo conocí allá la charanga, me llevaron allá los compañeros a la charanga. ¿Con quién iba más, Julio? ¿Han citado ustedes? No, no, yo con Toto a veces, escuchaba a Toto muy sobrio en sus cosas, y escuchaba musiquita de esa de antes, que nos gustaba a todos y teníamos conversación, y tenemos a veces alguna conversación tomando un café, me veo con Ringo, así a veces, porádicamente. Yo, sí, el fútbol a mí me ha atrapado tanto que no he tenido tiempo de atender esa parte social que es fundamental a los amigos, a los conocidos, porque además se me hace casi imposible ir a algún lado y quedarme atendiendo algo, porque siempre la gente se arrima, la gente me invita, la gente me habla, me dice, me cuenta, me hablan de que mi papá me llevaba al Romelio en la época tal, y entonces yo no puedo negar todo eso, porque me hace vivir a mí también, eso me mantiene así. ¿Ese rol de la televisión, del comentarista, le gusta? Me gusta porque puedo expresar, hablar de lo que me gusta, pero soy muy temeroso de herir susceptibilidades y de hacer críticas, es decir, yo lo veo al fútbol desde otro ángulo, y entonces no me siento cómodo, la verdad que me han invitado, yo agradezco siempre, voy solamente por alguna invitación así, pero trabajar en eso no, porque además el periodista es aquel que le llega a la gente, y yo puedo hablar mucho y saber de fútbol porque tengo muchos años en eso, pero de pronto si a mí me dicen, bueno, Tomás, tenés una hora para hablar, eso es distinto, a que uno esté contestando preguntas, hay que saber llegarle a la gente, ese es el oficio de ustedes, estudiaron para eso, yo no, entonces no me gusta ser atrevido de meterme así a generar debates y cosas que no, no lo siento así, no puedo. Muchas veces la gente en la calle pide, profesor Julio Comesaña que vuelva al Junior, Julio 10, ¿qué piensa de eso en algún momento? Yo encontré la manera, porque me pone hasta mal, a veces me siento hasta incómodo, digo no por lo que me dicen, sino digo, escucha, ¿cuándo terminará todo esto? Y entonces yo, lo que le digo, Julio vuelve, ¿cuándo vuelve? Le digo, no, no puedo volver, y la gente me dice, pero ¿cómo que no puedo? Sí, porque nunca me fui, le digo, estoy ahí. Incluso usted está entre los recordines de los técnicos que han dirigido más a un mismo equipo de fútbol en diferentes ciclos. Sí, yo sé que sí, incluso en la cantidad de partidos, a veces me pongo a contar los viajes de avión que tengo, los vuelos que tengo encima, y después pienso... ¿Las millas de las millas? Los cuento, los cuento, calculo por año cuántos son por año, y de vuelta, y después... Muchas horas de vuelo. Bueno, tremendo, me acuerdo de la de los vuelos a Bucaramanga cuando era una cruz así en una montaña que vive al avioncito aquel que quedaba parqueado así con la ruedita pequeña atrás. Y estamos vivos, Dios, ha sido muy bueno con nosotros. ¿Y de esos vuelos ha tenido algún inconveniente que dice hasta aquí llegamos? Nunca, nunca, nunca. Yo no he tenido, gracias a Dios, ningún problema de nada, ni nada, ninguna emergencia, nada, nada. Es más, me gusta, me siento cómodo volando. Será por eso, digo, no sé. ¿Cuál es, Julio? ¿Algún compañero en el puesto, al lado que de pronto... No, Bolillo Gómez, no, a mi hijita querida, y el papá de Bolillo, Hernán Gómez. ¿Pero Bolillo y Fabio Poveda? Fabio Poveda lloraba. Julio, ¿cuál es el barrio que más te gusta de Barranquilla? Yo viví muchos barrios, viví en... Sí, siempre... A ver, el Junior, con el crecimiento de Barranquilla, que en esa época era hasta la 72 cuando yo vine, había algo más ahí para ver, pero no tenían calles de importancia. Después vino la 76, después vino la 84, que vino con una fuerza bárbara, y yo alcancé a vivir hasta la 100, cuando estaba hasta la 100. y después volví, pero siempre viví por esa zona de la 72, con la 44, 46, hacia arriba, 79, por la 48 con 79 tuve... La primera vez que compré una casa en Barranquilla fue ahí, un lugar muy lindo, muy agradable, pero íbamos mucho, vivíamos más hacia abajo que hacia arriba. Y los jugadores y todo, andábamos mucho más por allá abajo. Y entonces, pasaron los años, y eso me parece que alejó un poco al jugador de la gente. La avenida para arriba, para... Bueno, hacia el norte. Pero bueno, yo conozco todo eso, a mí no me asusta nada, yo sé, cuando voy por allá abajo recibo... Por eso digo, voy a una cancha de esas, que vení y vamos a ver un partido, pero yo no puedo ver nada, no puedo ir al estadio, no voy al estadio. Porque yo me gusta ver el partido, a veces tranquilo, mirar cosas que el hincha, el hincha lo vive con su emoción. Y si me... ¿Y qué va a pasar? ¿Y cómo salimos? Si cree que puede... ¿Usted qué cambio haría? Entonces, cuando lo pierde Julio, ya lo ponen de técnico. Ahí empieza el otro problema. A propósito, Julio, usted nos ha dicho en una oportunidad que definitivamente, pues, el tema de la actividad como técnico no iba más. Pero por ahí hemos conocido que le hicieron hasta la propuesta por jaguares. Eso de volver a entrenar en una banca, ¿qué tanto lo seduce? ¿Qué tanto le llama la atención? Bueno, cuando me habla alguien para ofrecerme trabajar de entrenador, enseguida me tiro de cabeza. Pero después empiezo a pensar, yo soy una persona muy respetuosa de los compromisos que hago y me meto en los compromisos y no hay nada que me detenga. Yo no... Me levanto temprano, me acuesto tarde, estoy trabajando, estoy... Soy de estar haciendo permanentemente. Y yo no quiero seguir haciendo tantas cosas sino si estoy en un lugar quiero dirigir, quiero ayudar, quiero mis experiencias mostrarlas, contárselas allí, trabajar sobre las cosas de la organización de un club de fútbol, sobre los juveniles, sobre temas tácticos, lo que quieran, pero no ser un hacedor porque si sigo haciendo cosas tanto, después no dirijo, es imposible dirigir. Hoy el fútbol tiene partidos, los cuerpos técnicos tienen 12 personas, 14 personas, entonces es mucho más fácil para el entrenador hoy porque le dan a uno toda la información, la papa se la pone en la boca y ya. Antes había que mirar cuántos partidos hay que mirar. No, 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 no. Entonces, es cierto, me habían ofrecido Bucaramanga cuando salí a Márquez, tampoco lo acepté y ahora, siempre agradezco, ¿no? Tuve una propuesta bien interesante, bien interesante, pero con mucho dolor opté por no tomarla en este momento. pero no sé, de pronto en algún momento lo hago, no sé. No, pero es más fácil ser técnico ahora o antes, porque ahora usted ve el video y todo, pero antes que no había esa posibilidad del video. No había video, no había video. trabajando. A mí lo que no me gusta de esto que vivimos hoy es tanta gente en el banco hablando con los jugadores y gritando de afuera y los jugadores parados allí y el otro que quiere, no, 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 no. Con los jugadores habla el entrenador durante el partido. Y los que le ayudan al entrenador tienen que estar mirando el partido porque no se puede escapar nada que al entrenador sí se le puede escapar. Profe, ¿cómo vio a Junior en ese gran partido ante Botafogo, Botafogo 1, Junior 3? Hablemos de ese gran partido profesor. Yo me salgo rápida de esa pregunta, lo vi por televisión. ¿Cómo lo vio? ¿Cómo lo vio, profe? Sentadito, tranquilo. ¿Profe, su opinión? No, yo, este, me parece que fue un partido con una estrategia de juego implementada por el técnico, bien interpretada y entendida por los futbolistas y ejecutada maravillosamente bien ante un Botafogo que no lo conozco mucho, no lo estuve observando detenidamente, pero me quedó la sensación de ser un equipo en pánico, en estado de pánico cuando se vio perdiendo 1 a 0 de entrada, 2 a 0, 3 a 0, no sabían qué hacer, parecía un equipo amateur. y Junior ganó merecidamente el segundo tiempo, si bien Botafogo le fue encima, pero no tuvo la claridad que digamos tres mano a mano con Miele, no, unos remates, unos rebotes, pero no, no, nada claro, me gustó mucho lo que hizo Junior. Sobre el tema, sobre el tema Selección Colombia a propósito de lo que estamos viviendo en el fútbol colombiano, unas declaraciones hace unos días antes de los partidos de la fase FIFA que tuvo Colombia, el técnico Néstor Lorenzo ha dicho que el fútbol colombiano no tiene nivel para entregar jugadores y observamos un juego de Copa Libertadores o un par de juegos de Copa Libertadores con nuestro máximo representante como Millonarios y el Junior de Barranquilla como que dándole una respuesta a esa situación para decir que el fútbol colombiano también tiene elementos que podrían aportarle a una Selección Colombia. ¿Usted qué opina, profe? No, yo pienso que no es grave lo que él dijo, me parece que que es un acierto en algunos aspectos porque los jugadores de acá, los más nuevos que vienen ahora no tienen experiencias internacionales. Nosotros no vamos a ningún lado a jugar, los equipos no van a ningún lado a jugar si no es en una competencia oficial y los que no van a competencia oficial porque no clasifican, esos chicos de 15, 16, 17, 18 años ¿a dónde juegan? ¿Juegan acá? Sí, en la V, ¿no? Pero no es lo mismo y nosotros vivimos hablando de Europa y miramos solamente desde el punto de vista de infraestructura, estamos allá atrás pero lejos, muchos años atrás, vemos las canchas lo que son donde entrenamos nosotros y después vemos las canchas allá, es decir, hay mucha diferencia y nosotros tenemos que salir por lo menos en Sudamérica a jugar con otros países, los jugadores deben ir, yo creo que el señor Lorenzo me parece que la intención no fue menospreciar a los jugadores, yo no lo conozco a Lorenzo, nunca hablé con él, pero no creo que sea intención de menospreciar a los jugadores, está haciendo un buen trabajo y enseguida también acá cuando un jugador mete dos gols es un crack, primero tenemos que definir qué es un crack, cómo es un crack, qué tiene y entonces sí decir, bueno, tal jugador, pero dos partiditos, uno golcito de ahí, no, eso lo da a nivel internacional hoy no da. Julio, una última pregunta para almorzar, el tema de Arturo Reyes, qué tan solidario es con esas críticas constantes cuando el equipo pierde, cuando entra en racha, siempre se dice que se está buscando otro técnico, usted que vivió también la experiencia en la banca del equipo y sobre todo la expectativa de una directiva que ha mostrado algunas muestras en el tema del apoyo que no han sido muy fehacientes. Yo no es que sea solidario, digo, yo trato de ser realista y a mí todo lo que me pasó en ese sentido me sirvió, me endureció, me fortaleció, me hizo valorar cuando triunfaba, me hizo valorar, siempre tomé esas críticas como un reto también, como diciendo, ah, sí, bueno, no creen en esto, bueno, yo voy para allá y con constancia, con interés, con dedicación, con determinación. Entonces, yo creo que Arturo está llenándose de una experiencia maravillosa, no es un niño, él tiene sus años en el fútbol, tiene su experiencia en selecciones y todo, entonces yo creo que él sigue aprendiendo, está muy joven todavía como técnico y yo le auguro unas etapas muy buenas a él. Gracias, gracias Julio Comesaña que lleva en sus manos el trofeo del premio al mérito deportivo que ha entregado la firma Equinorte en el reconocimiento para un personaje de la ciudad, indudablemente para alguien que ha hecho un recorrido y que ha quedado acá en su lugar en la historia. Acá estamos en este salón de eventos ya con una buena cantidad de invitados en un almuerzo especial y especial para todos ustedes amigos de Quintesports que han estado ahí atentos a esta declaración de Julio Adelino Comesaña. Reiteramos, ha recibido una distinción especial que congratula con una carrera laureada el técnico más exitoso en la historia del junior de Barranquilla Julio Avelino Comesaña. No olviden suscribirse a Quintesports amigos ustedes que están ahí permanentemente con nosotros y sobre todo activarse en todas las notificaciones. Les mando un abrazo a todos nos reencontramos muy pronto chau Quintesports Exports Quintesports Quintesports Gracias.